Gracias por ver el video. Al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte. Cada día pasa a mí, está en tu presencia y adoras. Revela con tu gloria, deseamos y mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocer, al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Y advice, cada día pasa a ti. Quiero conocer, cada día pasa a ti. Quiero conocer al que está sentado en el tronco, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, quiero conocerte. Cada día pasa a ti, en cada luz te siente a la hora, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más feliz, queremos tu presencia, Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el dolor, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el dolor, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Al que está sentado en el dolor, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. 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 Gracias por sudat obviously. 92 bird ございます Now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!